Mira como llueve, ha caído el aganito, mira el suelo, hola, mira el suelo y el coche, aganito, escucháis? Madre mía, Dios mío, aganito. Madre mía, Dios mío, aganito, mira el coche, aganito, mira el coche, aganito, aganito, aganito. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Gracias.